Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas noches, bienvenidos a este viernes 6 de octubre. Con este día cerraremos nuestro tema semanal que tuvo que ver con desastres naturales, con sismos, pero el día de hoy lo enfocaremos al manejo de la información en torno a los desastres naturales. El manejo de la información de medios públicos, de los medios comerciales, de los medios oficiales, de las cadenas nacionales, de las redes sociales, falta de información, desinformación, las llamadas fake news que tanto se manejó, sobre todo en los pasados sismos del 7 y del 19 de septiembre. Bueno, pues esto es lo que estaremos analizando hoy aquí en Estación Central con amigos, compañeros, periodistas de diferentes medios de comunicación. Así que quédese con nosotros. Mi nombre es Begoña Lomelí, le hago esta invitación a nombre de mis compañeras y compañeros que forman parte de este programa. Y vamos a esta cápsula de inicio, es muy breve, hablando acerca del manejo de la información en los desastres naturales. Bienvenidos. El Servicio Sismológico Nacional e investigadores del Departamento de Sismología de la UNAM señalaron que es falsa y escandalosa la información que circuló en redes sociales sobre la predicción de que ocurriría un gran terremoto en México. Se exhorta a la población a ignorar información apócrifa, pues no es posible predecir sismos. Información como esta, la decepción de brigadistas japoneses por un supuesto maltrato del gobierno mexicano. Fotografías de rescatistas conturbantes, así como el caso de la niña Frida Sofía, supuesta sobreviviente de la escuela Enrique Repsamen, han sido algunas de las informaciones dudosas que han circulado tanto en redes sociales como en cadenas nacionales en torno al sismo del pasado 19 de septiembre. Hoy en Estación Central, manejo de la información ante un desastre natural como un sismo. Bueno, pues ahí tiene el manejo de la información en torno a los desastres naturales y más en concreto, pues el manejo de la información en estos recientes acontecimientos relacionados con los sismos. Saludo con mucho gusto a quienes nos acompañan esta noche. Le doy la más cordial bienvenida a Violeta Meléndez, reportera del diario NTR. Violeta, bienvenida a Estación Central. Me veo muchas gracias. Buenas noches a la gente. Gracias. Violeta, desde tu punto de vista, ¿cómo viste el manejo de la información en torno a estos sismos pasados? ¿Cómo lo describirías? Una palabra, un término. Precaria. ¿Por qué? La verdad. Porque, bueno, yo quisiera partir de que el tema de los sismos es un tema de ciencia, ¿no? Muchas veces se toma desde el tema, pues, digamos, social por los efectos que genera, los desastres que nos causó este último sismo del 19 de septiembre, pues fue catastrófico. Pero hay un factor científico que es inherente y no se puede desprender de los sismos porque hay ciencias específicas. Está la tectónica de placas que se dedica específicamente a estudiar el tema de los sismos. Y yo me di cuenta que se hacía al lado ese tipo de fuentes muchas veces. Por ejemplo, en los medios tal cual, sí me di cuenta que había mucha precariedad de información científica de primera mano. Yo vi que se hizo muy mal uso de los términos científicos. Había los mismos reporteros inventaban palabras, inventan términos que no tienen nada que ver. Y eso, la verdad, para mí ya es desinformación. O sea, uno desde un inicio, pues, tiene que tener tiempo, si no está familiarizado, pues para ver qué es lo último que hay en sismos, qué sí se usa, qué no se usa, sobre todo el tema de la escala de Richter. Que hace años, décadas que no se usa y todo mundo diciendo que es calerre. O sea, ese tipo de cosas, desde un inicio ya es desinformación y eso creo que la gente tiene que estar enterada y sobre todo los periodistas. Los periodistas hablan mucho de 7.1 grado Richter, ni grado ni Richter y todo ese tipo de cosas. Empezando por allí, a mí me parece que se ignora el tema científico cuando el Servicio Estimológico Nacional, esos informes son muy claros, son muy técnicos también, pero son muy claros en cuanto a lo que se tiene que informar y creo que muchos periodistas también olvidaban eso y le metían lo que querían y para mí, desde ese punto de vista, sí hace falta un poco más de capacitación, de lectura respecto a este tipo de temas. Digamos, empezando como lo más básico, que es el tema de la ciencia y luego ya para seguir con toda esta vorágine de información que va surgiendo cuando, por ejemplo, empieza a destruirse un edificio, etcétera, y más adelante platicamos. Ok, muchas gracias, Violeta. Saludamos también con mucho gusto a nuestra compañera María de Jesús Quesada, reportera de C7 Noticias. ¿Cómo estás, Marichuy? Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Legoña, y gracias por la invitación. Marichuy, ¿tu punto de vista? ¿Cómo viste, analizaste, escuchaste, viste, leíste el manejo de la información en estos sismos pasados? ¿Una palabra, un término? Pues lo puedo decir que puede ser inmediata y solidaria, principalmente inmediata. Bueno, en el momento se presenta este sismo de magnitud de 7.1 en varios estados de la República y pues fue un boom, ¿no?, en lo que es en las redes sociales, lo vimos todos principalmente en el Facebook, o sea, el Twitter, que se puede decir que pues paralizó a todo México en ese instante, ¿no?, porque todos querían saber qué pasaba con sus seres queridos, con sus amigos, familiares, y sí creo que fue algo inmediato en ese momento, ¿no?, sin pensar a lo mejor si estaba bien la información, si realmente era verídico lo que decía alguna institución o algunas personas que estaban tuiteando o también desinformados de alguna forma, ¿no? Pero en el momento yo sí considero que fue inmediata y también fue muy solidaria en la manera en que actuaron todos los mexicanos en el momento justo cuando se sucedió ese terremoto, pues que lamentablemente perdieron muchas vidas también y que de alguna forma todos mano con mano, se puede decir, contribuyeron a la solidaridad que nos caracteriza a todos los mexicanos, ¿no? Muchas gracias, Marichuy. Saludamos también con mucho gusto a Alberto Osorio Méndez, periodista del Diario Digital y colaborador de la plataforma Antena Noticias. ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches. Gracias, Beto. Buenas noches. Bueno, mira, a mí me parece muy interesante porque creo que en el marco de la tragedia, más de 300 muertes, según se reconoce de manera oficial, habría que analizar en su justo contexto lo que ocurrió desde el punto de vista de la respuesta de la ciudadanía. Fue una respuesta ejemplar, tremendamente rica en su aporte. Yo parto de la idea de que nunca como ahora un terremoto registrado en la República Mexicana aporta tantos datos, es tan grabado, es tan difundido, a mí me llamó mucho la atención una nota que maneja la cadena CNN en donde da fe de que una mujer a través de su teléfono celular con un mensaje de Face estaba dando información de en dónde estaban atrapadas varias personas, entre las que se encontraba ella, por supuesto, ¿no? El otro dato que también me llama mucho la atención es esta respuesta que acontece en dos órdenes. Por un lado, la perversidad de algunos medios de comunicación inventando más tragedia de la que ya había y por otra parte, algunas televisoras del otro lado del mundo, como es el caso de la plataforma de RT, una televisión rusa, que apenas habían pasado creo que 37 minutos del sismo del 19 de septiembre y ya estaba reportando en vivo lo que estaba ocurriendo en la República Mexicana, como un gran esfuerzo de lo que se puede hacer cuando tienes muy bien ubicado a tu equipo y cuando tu equipo es un profesional. Muy contrastante con lo que ocurre con la principal televisora mexicana en donde se inventa la historia de una niña para atrapar la audiencia, a mi juicio. Eso también lo... digno de ser analizado, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias, Beto. Saludamos también con mucho gusto esta noche a José Luis Jiménez Castro, reportero de Radio Metrópoli. ¿Cómo estás? Hola, Begoña. Qué gusto volvernos a encontrar por acá. Igualmente, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo viste todo este manejo de la información? Yo voy a hablar por mi gremio, la radio. A la 1.14 de la tarde, la gente escucha radio. La mayoría de las personas escuchan radio. Los que tienen algo que hacer, ¿no? O más bien, los que por lo regular escuchan, no sé, alguna estación musical, alguna estación de noticias, estaban escuchando radio muchas personas. Y me llamó mucho la atención el manejo que se le dio a la información a la 1.14. Si te das cuenta, las grandes empresas radiodifusoras de la Ciudad de México, estaban en vivo. Estaba una de Denise Merker en vivo. Estaba Fernanda. Eter Soriano también estaba en vivo. Exactamente. Las estaciones de radio estaban totalmente en vivo. Pero además, déjame decirte que incluso las estaciones musicales, las que no son informativas, muchas transmiten también en vivo. A esa hora está la hora de Juan Gabriel, a esa hora está la hora de Chente. Es a mediodía, claro. Es el mediodía, es cuando la gente oye más radio. Y yo debo reconocer la manera como la radio, en este caso fue la radio, hace 32 años fue Lourdes Guerrero en la televisión. Está temblando. ¿Te acuerdan ustedes? ¿Y cuándo sal que ya quería correr? Sí, sí, sí. Ahora me parece que la radio jugó un papel muy importante. Porque, bueno, en la Ciudad de México tienen una alarma sísmica, que por lo regular tienen todas las estaciones de radio, también la tienen en toda la ciudad. Y me pareció muy responsable, ahora sí voy a hablar bien de mi gremio, digo, me pareció muy responsable el manejo que se le empezó a dar a la información. A partir de ahí que empezó a temblar, escuchaba yo posteriormente la manera como cada quien manejó la información. Y todos, no sé, casi todos, por no decir que todos, la manejaron muy responsable. Que tenemos diferentes momentos, ¿no? Cuando se está llevando a cabo el temblar, gente que estaba en vivo, como dices, transmitiendo por radio. Sí, sí, sí. Gente que a través de las redes sociales estaba transmitiendo, digo, vimos videos directo en internet cuando se está cayendo un edificio. Exactamente. Y también la siguiente etapa, ¿no? Del rescate, de la demolición, de gente salvando. Y lo que comentas también, Beto, pues esa cobertura que siguió después y hacia dónde nos llevó. Comentas, Beto, que este evento, pues es el más grabado, el más difundido. Y que, por cierto, digo, comparando con hace 32 años, pues el país se quedó totalmente incomunicado. Hace 32 años. Hace 32 años. En esta ocasión me parece que WhatsApp se cayó media hora. No, también la red de teléfono. También estuvieron incomunicados también los capitalinos un rato. ¿Pero cuánto tiempo? No sé cuánto, digo, no se compara con hace 32 años. ¿Fue muy poco el tiempo? Pero me refiero a que, de todos modos, por el caos que se causó, sí hubo un colapso de las líneas, no había teléfonos. Incluso se estaba pidiendo, lo que decía Marichuy de la solidaridad, se estaba pidiendo que se abrieran las redes de Wi-Fi para que la gente pudiera... Porque el teléfono estaba totalmente colapsado, pero evidentemente no fue como hace 32 años que... La verdad es que no sé cuánto tiempo en aquel entonces. Es que simplemente no había redes sociales, no había celular, no había... Y esto facilitó mucho las cosas, como dice Beto, o sea, la persona que se está comunicando a través de su mismo celular, ¿no? Y esta diferencia de hace 32 años que faltaba información porque no nos podíamos comunicar con la Ciudad de México, no sabíamos si nuestros amigos, familiares, estaban bien, cómo estaban. Y ahora, pues a lo mejor si se cayó la red una hora, me parece que fue mucho. Pero eso también dio lugar a las redes sociales, dio lugar a toda esta información, vorágine de información que en un momento dado tuvimos. ¿Se salió de las manos la información en un momento dado? Por lo que comentas, Beto, por la euforia, por hablar, por decir, la paranoia que le llega a la gente. Yo creo que no, Begoña, por varias razones. La gente que estaba enfrentando en primer plano, en primera persona, la tragedia, estaba más preocupada por llevar a cabo el salvamiento de una persona o de varios de los que estaban atrapados bajo los escombros, que por estar atenta a lo que estaba filtrándose como el gran desastre que estaba provocando el sismo. Creo que fueron momentos muy bien amarrados desde el punto de vista de la responsabilidad social que implica el tener un micrófono. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, José Luis. Hubo una respuesta que habría que ponderar precisa, muy ecuánime, por parte del mayor grupo de medios de comunicación. En redes sociales ocurre todo. No sé cuántas veces han matado a través de las redes sociales a Carmen Aristegui y ahí sigue, en calidad de una de las personas que sigue posicionada en los primeros lugares del rating. Esto por encima de lo que la gente quisiera ver de ella. El otro asunto de lo que se comentaba en la cápsula que tú presentas de inicio, sí, efectivamente, fue un mensaje que se empezó a difundir y a viralizar en un 2x3, en donde decía que la ONU estaba respaldando ese tipo de comentarios y que fulanito también. Muy tarde, la respuesta de las autoridades locales y federales. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Violeta, porque el Secretario de Gobernación salió a desmentir tres días, dos días después, que no era cierto. También el sismológico salió tarde, también los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México salieron muy tarde. Para este caso, yo sé que existe todo un asunto de protocolo, de cómo actuar en situaciones de tragedia o de una megatragedia, ¿no?, en donde de antemano se sabe que si no está de por medio una autoridad de orden civil para atender a las víctimas, entonces, quien está en primer lugar, desde el punto de vista de lo que significa atender una tragedia en el orden internacional, insisto, es la Cruz Roja, en sus distintas representaciones, ¿no?, la local o la internacional. No fue una megatragedia en el caso de México, esto sin dejar de ver, pues, la tragedia que ocurrió hacia 300 familias con la pérdida de sus seres humanos, de sus seres queridos, pero habría que analizarlo en su justa dimensión. Sí se cayeron muchos edificios, sí hubo pérdidas de vidas humanas, pero no fue el megaterremoto que se estaba pronosticando por todas partes. En este momento, sí se sabe que se está llevando a cabo un estudio con mucha precisión, en un carácter científico bastante sustentado, entre investigadores mexicanos y algunos representantes de Japón sobre un terremoto que podría registrarse en Guerrero, pero lo ponen así con esas atenuantes, podría, y se está analizando desde el punto de vista científico el por qué, que ahí es en donde sí, efectivamente. Falta una discusión pública de qué es lo que estamos enfrentando en este momento los mexicanos. Falta que la voz de las personas plenamente autorizadas por sus conocimientos nos digan en forma pública, así como en este tipo de panes, qué está registrándose en el subsuelo. Oye, pero ¿sabes? Los capitalinos ya saben qué hacer, ¿eh? O sea, ellos nos ponen el ejemplo. Sí. Ellos actuaron antes que la autoridad inmediatamente sabían, ellos ya hace 32 años, muchos de ellos seguramente eran unos niños, pero ya saben qué hacer, hay una cultura de protección civil, hay esta alarma sísmica. Entonces, nos pusieron el ejemplo. Ahora, fíjate, nos referimos únicamente al Distrito Federal, a la Ciudad de México, pues, ¿pero qué pasó en Morelos? ¿Qué habrá pasado en Morelos? ¿Qué habrá pasado en Pueblo? ¿O qué está pasando? Porque casi nadie se fue para allá. No, y a mí me llamaba la atención que lo que se tenía de información gráfica eran fotos fijas en Morelos. No teníamos video. La misma casa, siempre salió la misma casa. Sí. Caída, sí. La misma señora de 90 años que fue rescatada. De hecho, yo creo que el de los primeros errores de Televisa fue eso, porque inmediatamente desplegaron su cobertura del sismo, que la verdad, yo en lo personal considero que el evento que pasó ahí en la Ciudad de México y en el centro, pues, del país, sí ha meritado una cobertura así permanente, porque todos queríamos saber qué estaba pasando. Todos estábamos aquí, estábamos nerviosos, y pues la radio, también queríamos ver. Entonces, prendíamos la tele, la verdad, cumplió su función en el momento, pero luego queríamos ver la tele porque queríamos ver en tiempo real qué estaba pasando. Entonces, creo que, por ejemplo, Televisa, que yo estuve viendo de cerca Televisa, que estuve haciendo, y me parece que estuvo bien, pero llegó un momento que dije, a ver qué pasó en Murilo. O sea, tenemos dos o tres horas viendo la Ciudad de México y está horrible y estábamos cada vez... Eso me parece también positivo, que fue la información como escalando, no fue así como de que, ah, hubo un súper... Se cayó la Ciudad de México, sino que fue poco a poco, como tú dices, Alberto, de que la gente estaba preocupada como por lo que estaba pasando. Entonces, yo creo que hasta una hora después, más o menos del sismo, empezó a ver que primer muerto. O sea, un rato después, no fue así como que inmediatamente 20 muertos. No, fue poco a poco, y eso se me hizo muy bueno, pero sí, la verdad es que se descubrió muchísimo. Pero, ¿quieres decirte una cosa? Ahí te va. Los ratings de Televisa y TV Azteca están por los suelos. Vamos de regreso al corte con esto, porque se pone muy interesante precisamente. Regresamos con más. El manejo de la información en torno a los desastres naturales, en específico de los últimos sismos, de los más recientes sismos, del 7 y 19 de septiembre aquí en México. Hoy nos acompañan periodistas de diferentes medios de comunicación y regresamos con este tema precisamente. El rating, las cadenas nacionales, el manejo de esta información, etcétera. No le cambien. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Regresamos a Estación Central hablando, como ya le comentó a usted, acerca del manejo de la información en torno a los desastres naturales. Vamos a analizar las cadenas nacionales, Televisa y TV Azteca. Desde el año pasado, pues Televisa muestra que su rating está bajísimo, las acciones están mal también. Tienen que cambiar el modelo de negocio, también frente a todas las nuevas plataformas de contenidos. Y entonces, ¿qué sucede con estas cadenas nacionales, en concreto Televisa y TV Azteca, con desastres naturales como el temblor, que ahí nos quedamos en el bloque anterior? Sí, me parece que el último rating, creo que de TV Azteca, fue cuando Mirada de Mujer, que tuvo mucha gente, pero ya no lo ha podido subir. 20 años. Muchos años de esto. Televisa y TV Azteca tienen un rating, pero hasta el suelo. Tú lo sabes, ahorita, entre tantas posibilidades de ver otras cosas en la televisión, y lo mejor que le pudo pasar a estas dos televisores fue que temblara. Y entonces empezaron a armar, oye, mira, vamos a empezar a apadrinar ciertas circunstancias, hechos, personajes en el temblor. Entonces aparece lo de Frida Sofía, y la prueba es, como tú decías, Violeta, el hecho de que se comentaron las coberturas constantes, 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 que es lo menos que podían hacer. Creo que finalmente todos los medios hubiéramos hecho el mismo. De hecho, el 22 de abril se hizo aquí en Guadalajara. Yo dos meses estuve diario, diario, diario en Gante, diario, diario, diario. Bueno, era lo menos que podías hacer. Pero el hecho de que el terremoto haya sucedido en el tiempo en que los ratings estaban hasta el suelo, fue realmente una posibilidad de Televisa y TV Azteca para armar sus propios cuentos. Y ocurrió, ocurrió lo del asunto de Frida Sofía. Bueno, déjame interrumpir. Yo creo que en este momento es de vital importancia para todos los mexicanos el que vean una película. La dictadura perfecta. Lo que ocurrió con el invento del rescate de esta niña podría ser otra escena dentro de ese mismo guión de esta película. Recordarás, si es que viste esa película, si es que la vieron. Claro. Cómo se inventa en un Estado de la República totalmente marcado por la corrupción toda una historia por parte de una de las principales televisoras de un país, que por la referencia que se nos hace, seguramente va a ser Televisa, ¿no? O a lo mejor no. El asunto es que inventan el secuestro de dos niñas. Ah, sí. Sí, claro. Y luego lo cubren en vivo el momento en que aparece la policía rescatando a las niñas, ¿no? Y aparecen los malandros ejecutados. Pero ahí estaba la cámara de la principal televisora dispuesta para dar fe de todo lo que ocurriera. Y en este caso es muy lamentable la postura que se asume desde el punto de vista institucional de Televisa. La forma como hace el señalamiento ante las autoridades federales, que también debieron de haber dado una explicación pública, sería muy bueno, porque todavía es tiempo, el saber qué ocurrió. Porque de por medio está la conformación de la opinión pública. Esto empieza a registrarse poco a poco. y luego otro de los actos que habría que analizarse con mucha precisión es por qué esta respuesta tan encolerizada por parte de la mayor cantidad de personas que estaban presentes en los rescates para correr a funcionarios de primer nivel del gobierno federal. Ah, sí, pues los agraron a pedradas. Esto podría ser el antecedente de lo que viene en las elecciones del 2015. Sí, cómo no, cómo no. A mí me llama mucho la atención, se ha satanizado mucho lo del caso de Frida Sofía, Frida Sofía sí, a la reportera. Sí. Yo ahí, a ver, dime, dime. No, 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 adelante, o sea, el trabajo de ella. Ella, yo sí la defendería, fíjate, como reportero, yo defendería a la reportera. A la reportera, o sea, tú sabes, y aquí estamos cinco reporteros, llegamos hasta donde nos permiten, ¿sí? La reportera, creo que el único pecado que llevó el ponerse una camiseta o camisola de la Marina, eso no lo tiene, salió ella en una parte de la escena con una camisa que se llama Marina, ¿no? Pero si el funcionario te permite entrevistarlo en vivo para tu medio y tú tienes la exclusiva, oye, claro, por supuesto, yo lo haría, yo creo que todos lo haríamos, claro, entonces, se le fueron muy encima la yugular a esta reportera, y me parece que ella hizo lo que tenía que hacer. yo también en ese sentido estoy completamente de acuerdo, José Luis, yo también en ese momento dije, a ver, ella, o sea, le están linchando, le están lapidando, ella la que estaba allí, ya la vimos todos cómo estaba, o sea, le estaban pidiendo cortes informativos así de que estaba ella permanente y luego, ay, vamos con fulanito de tal, y cambiaban de locación y a los tres minutos regresaban con ella, entonces, ¿qué margen tenía ella realmente como de, o sea, de hacer otro, de ir con más, de salirse de ese lado, o sea, yo lo único que digo es que ella reporteó, evidentemente filtró información, es decir, discriminó información, ella estuvo ahí, estuvo entrevistando a las fuentes primeras, yo lo que digo del caso de Fidasofía, la verdad, yo no, o sea, yo no creo que, no fue invento de Televisa, yo creo que no había, no había necesidad de inventar una historia porque había muchísimas historias, había muchísimas personas enterradas, hubo muchas historias muy desgarradoras, realmente no había necesidad de inventarlo, hubo muchos niños que sí se murieron allí, en ese colegio, entonces, el trabajo de, ahí, todo mundo se fue sobre Televisa y digo, bueno, sí estaban allí, pero yo sostengo, sí ameritaban una cobertura permanente y al final de cuentas la reportera estaba entrevistando, estaba dando información de fuentes primarias, al final de cuentas alguien sí inventó eso y a mí también me encantaría que dijeran, ¿quién dijo que le dio de tomar agua y que se comunicó con ella? Porque eso sí fue, a mí me parece muy doloso si es que fue de esa forma, pero en todo caso habrían sido los rescatistas porque los reporteros, no hay forma de que un reportero compruebe, como todo mundo decía, que está la persona y no puede meterse el reportero allí. Y eso iba a preguntar, o sea, ¿qué tanto margen de movimiento tienes como para acotejar la información después? Porque primero habló aparentemente con la familia de la niña, pero en este caso, Begoña, ahí después la familia nunca apareció, entonces ella cómo sustenta que habló con la familia, o sea, también... ¿Tú guardas el dato, el teléfono de la persona que entrevistas? Claro, ¿no? De alguna forma hay que investigar más allá de lo que te diga cualquier persona, ¿no? No vas a tener un dato preciso si no estás hablando directamente con la persona afectada. Yo no estoy de acuerdo con que todo haya sido producto de la confusión y de la buena fe y lo argumento el por qué. Número uno, no estaban los padres de la niña esperando el momento del rescate. Las propias madres en la primera entrevista que realiza Carmen Aristegui empiezan a dar fe de que ellas ya hicieron un censo de todas las Fridas y todas las Sofías y que no existía ninguna niña que se llamara Frida Sofía. Y luego, una de las madres da el testimonio de que la están amenazando para que no hable. Ok, consideremos que quizá hubo buena fe de parte de la reportera al acercarse a reportear este asunto, ¿no? ¿Buena fe con algunos excesos de por medio? ¿A ti como reportero en Metrópolis te permitirían que trajeras una casaca de la Marina? Claro que no. ¿O una de la Policía Federal siendo reportero? No, para nada. Ese fue el gran error. Ese fue el error. Y más aún, o sea, que me lo permitan la empresa, que lo permitas tú. Que lo permitas. O sea, no puede ser posible. Uno no es parte de la institución. Exactamente. Y mira, y bueno, hay reporteros que reportean con farolas, con sirenas, con códigos. ¡Mal! ¡Mal! Eso no puede ser. Y que traen pistolas. ¡Eso es un alocotidiano! ¡Eso es un alocotidiano! Ni siquiera nos vamos a un desastre. Mal, muy mal. Yo no estoy de acuerdo que se hubiera puesto a casacas. De ahí afuera, Daniel, ¿cómo se llama la chupesta? Sí, Daniel. Un apellido raro. Me parece que hizo lo que tenía que ser. Yo sigo defendiendo. De Iturbide. Es que a Televisa siempre le dan espacios privilegiados. Eso sí es un hecho. Pero es todo lo que tenemos que combatir. Claro. Está mal, está muy mal porque todos deberíamos estar en igual de condiciones. Pero la verdad es que el gobierno siempre le da privilegios. La verdad es que esa es una palabra, privilegios. Yo la verdad no tengo certeza pero dicen que ella estaba adentro tal cual de la zona de rescate y que ningún otro estaba allí. Yo no tengo exactamente certeza de dónde estaba ubicada ella pero dicen que ella estaba dentro es decir le dieron el privilegio de que estuviera casi que hacia un lado de donde estaban los rescates. Posiblemente no lo duden en absoluto porque yo sé lo vemos aquí en Guadalajara lo vemos en todas partes siempre les dan lugar. Pero mira te digo una cosa en las exposiciones del 22 de abril a mí que no fue un desastre natural fue un desastre causado por el hombre ya saben por quién y resulta yo estaba al pie al pie de donde estaba una alcantarilla transmitiendo con mi celular todavía no había esa cultura de la patrición civil y mete la chispa que yo hubiera causado con mi celular a mí nadie me dijo quítate de acá porque vas a ir a nadie entonces fue José Luis Jiménez pero bueno yo considero que lo lamentable es que todos se enfocaron a la información que la reportera le estaba dando a nivel nacional entonces todo se concentró la información en un solo medio de comunicación nacional lamentablemente los demás compañeros reporteros yo no estaba en la Ciudad de México me hubiera encantado de la verdad estar ahí y la verdad investigar a fondo realmente qué es lo que estaba pasando si en caso no me dejan entrar a lo mejor en el área acordonada tal vez buscar otros medios o sea realmente no sé con los directivos de esa escuela o sea qué está pasando con protección civil que es una institución que tampoco dio la cara en ese momento o sea estaba transmitiéndose por dos días a nivel nacional hasta yo vi que no, no, no ¿quieres que te diga una? sí, sí, dime yo escuché hay un programa de radio se llama la corneta yo estaba escuchando le estaban haciendo una entrevista al segundo comandante el malo de la Marina no, no, no de Marina de la, no de Protección Civil a nivel nacional no recuerdo el nombre de este hombre y él decía bueno olvídese del nombre o sea si existe o no existe Frida Sofía o sea más bien estamos enfocados en este rescate y en el rescate de muchos niños y señoras o señores que es como una figura imaginaria el Frida Sofía pero en realidad hagan a un lado esto nos estamos enfocando en rescatar a la gente pero Fanta que sabes que ahí fue una cuestión clave que es la esperanza de que alguien esté vivo en algún lugar es lamentable que hayan manejado tal información pues sí porque cuántas personas se angustiaron de que existiera esa pobre chiquita ahí abajo porque después de dos días de transmisión realmente no esa era la telenovela que se había votado el nombre el apellido vamos a ponerle Frida Sofía para que salga en la rosa de Guadalupe entonces o sea esa era parte de lo mismo la única Frida es la perrita esa que ya hablaremos también pero otra situación me pareció que también esta fue la oportunidad del presidente de la república de elevar el nombre de la marina de la marina y del ejército bomberos que fueron de aquí de Guadalajara se quejaron amargamente que no los dejaron a ver ustedes donde vienen de Guadalajara háganse para allá esto se encarga de la marina nada más muy molestos que porque le hicieron aquí un reconocimiento porque no los dejaron trabajar entonces era la oportunidad de Peña Nieto de elevar a la marina y por eso incluso me parece que esta chica aparece con su casaca de la marina no pensaron en las repercusiones de esta situación pero ahí hay una cosa quizá lo que se debería discutir desde el punto de vista institucional son las fallas y el sismo que se está viviendo al interior de lo que es la comunicación social de la presidencia de la república que ese es otro dato mucho mucho muy importante a ver analizamos el caso de Frida Sofía yo recuerdo un caso que es patético en términos de comunicación social y en términos de atención a tragedias Laura Bros. Bozo cargada por una persona de las afectadas en un huracán en la costa del Pacífico creo que Guerrero ¿no? Sí, en Guerrero y con el helicóptero ¿de dónde? Del Estado de México del Estado de México la primera que da a conocer estos datos fue por desgracia también hay que volver a citar Carmen Aristegui a raíz de una nota que publica el semanario proceso firmada por por Turati y por su fotógrafo a ellos les toca ver toda la escena ¿no? primero cuando llegan y se plantan las cámaras para que llegue Laura y se dan dan un sobrevuelo no les gusta se vuelve a montar el equipo y bueno todo esto lo está viendo el fotógrafo de proceso y pues nada más graba ¿no? y lo mismo graba el momento en que la mujer va siendo cargada y después se lanza pero de manera fúrica contra Carmen Aristegui retándola públicamente que con un debate y cosas así y eso es lo que también como mexicanos hemos permitido en calidad de ciudadanos en calidad de habitantes de este país este tipo de comunicación desde el punto de vista social desde el punto de vista de lo que es la conformación de la opinión pública este tipo de trabajos deficientes no pensados en una sociedad que actúa de manera responsable yo insisto en el caso del sismo del 19 de septiembre este último que acaba de ocurrir la sociedad mexicana le está dando una cátedra de la responsabilidad tanto a los otros estados que estamos tranquilos como en Jalisco como a las propias autoridades en todos sus ámbitos bueno nada más una situación más para ya olvidarnos porque va a decir Televisa que le estamos dando mucha importancia vamos con TV Azteca por supuesto ocurrió lo mismo es que todos empiezan a capitalizar la tragedia honestamente medios de comunicación empresas famosos partidos políticos la misma autoridad claro empiezan a capitalizar y los que son robados también como este Jaime Camil que le robaron que él hizo un depósito para los topos de Tlatelolco y después descubrió que no era cierto y pidiendo a través de redes sociales que por favor no cayera otra persona en las redes de esos topos de Tlatelolco ahora a mí me llamaron dos cosas la atención y tú lo sabes Begoña tú eres animalera igual que yo ¿por qué los perros? yo me lo pregunto ¿por qué ahora los perros se convirtieron en los héroes? ¿por qué? si hace 32 años fueron los topos no eran topos animales eran los topos ahora fueron los perros ¿por qué? necesitamos héroes en este país necesitamos que una figura en particular como Frida la perrita a mí sí me llamó mucho la atención a mí me dio mucho gusto bueno que las mascotas estuvieran digo más de moda de lo que están pero yo me sigo preguntando ¿por qué ahora los perros estuvieron ahí? ahí, ahí los nombres de los perros los guantes de los perros a mí me parece esto no sé si están de acuerdo conmigo compañeros necesitamos héroes no sé si viste tú o viste la película el héroe desconocido el héroe desconocido era eso era inventar un héroe un monigote un monigote imaginario y hacer el monumento ahora quieren hacer el monumento a Frida al perro rescatista bien apoyamos ¿verdad? yo toda la vida he vivido esa necesidad pero yo estoy segura que la necesidad digamos de darle nombre y figura a un héroe es a un perro en este caso Frida que se volvió el icono es porque nos decepcionamos yo creo mucho de quienes eventualmente fueron los héroes por ejemplo los rescatistas eventualmente por ejemplo de la marina también porque también se supo que estaban impidiendo las labores de rescate de los ciudadanos de otras personas el gobierno estatal por ejemplo ya sabemos lo que pasó con las despensas que las estaban enviando todas por ejemplo en Morelos que le estaban enviando una bodega entonces la gente se molestó muchísimo y quedó incluso ¿eso está comprobado o es parte del manejo de la información desinformación hasta donde sí hasta donde no o se estaban llevando una bodega por un control de logística yo sí tengo testimonios de personas de primera mano que me dijeron que con sus trailers personas de aquí de Guadalajara que fueron para allá y les estaban pidiendo que el cargamento que traían que lo dejaran en un lado en específico no los dejaban llevarlos a donde ellos quisieran hasta que se hizo un escándalo y a partir de ahí dijeron llevan a donde cada quien quiera entonces yo por esas fuentes digo bueno a lo mejor sí fue cierto porque a mí sí me dijeron de primera mano que no estaban permitiendo que los llevaran donde quisieran entonces bueno entonces yo nomás lo que quiero cerrar es que como que hubo tantas decepciones con ciertas digamos con el ser humano pues que es corrompible etcétera que el perro es tan noble realmente no le pide nada a nadie o sea va y realmente hasta se documentó eso sí también tengo certeza no sé que tanto sea cierto de que incluso les estaban explotando un poco los rescatistas que ya estaban muy cansados que estaban un poco lastimados y la gente se enojó déjalas descansar no sé qué no sé si realmente era cierto otros dicen que sí les daban descanso lo que sea pero ahí el punto era que el perro no pide nada el perro no hace nada con dolo y entonces fue como que todo mundo se ganó pues el corazón yo creo que por eso bueno es que una cosa que también sale a relucir fue la forma como medios de comunicación redes sociales y muchos ciudadanos conformamos una especie como de tendencia para aceptar o rechazar lo que mejor nos agrade en el caso de la cobertura de la tragedia en la ciudad de México de repente se empezó a conformar una especie de show en vivo yo por supuesto también puedo decirte que soy amante de los animales tengo una profunda vena perrera que no te puedo explicar en este momento me pareció maravilloso el ver la respuesta de la gente cuando estaban sacando a la perrita esta entre los espondros es ternura ternura líquida por llamarla de alguna forma pero ahí te va una cosa mientras estaba sucediendo esta cuestión en la ciudad de México me llaman algunos trabajadores de TRADOC acababan de enviar ellos de la cooperativa llantera que está aquí en el salto enviaron 10 rescatistas a Morelos para saber cómo estaba la situación de atención a la comunidad afectada acababan de llegar y de inmediato ya se estaban comunicando para acá para decir para Guadalajara para decir se requiere de todo de todo tipo de ayuda y se requiere de más personas porque hay muchas casas muchas familias que perdieron totalmente todo sus casas están totalmente destruidas y creo que fueron los primeros que empezaron a mandar una gran cantidad de cosas hacia el estado de Morelos se confirmó esto que mencionas es cierto la esposa del gobernador solicitándole a las autoridades estatales que desviaran por favor los trailers que iban con ayuda a las bodegas del DIF estatal para que a partir de eso se empezara el reparto con el sello y con todo lo que significa eso yo estoy gobernando aquí incluso en algunas de las cajas que llevaban para la entrega ponían algunas personas oye no seas no sé qué cosa más no seas ratero y si te la vas a robar ve a saludar a tu mamá cosas así marcando las latas en donde se daba uno cuenta de que sí había mucha preocupación todavía en este momento hay muchas broncas en el estado de Morelos en Guerrero en Chiapas de lo que no nos estamos dando cuenta nosotros pero todas las cámaras están centralizadas en la Ciudad de México por desgracia vamos a nuestro último corte regresamos con más de esto en Estación Central hoy con periodistas de diferentes medios de comunicación regresamos confluencia de ideas y expresiones Estación Central continuamos confluencia de ideas y expresiones Estación Central regresamos el manejo de la información en medios masivos de comunicación en las redes sociales en torno a los desastres naturales y en concreto en torno a los sismos pasados del 7 y 19 de septiembre es lo que estamos hablando hoy aquí en Estación Central bueno pues hoy nos acompañan periodistas de diferentes medios de comunicación y hablando acerca de la información que se manejaba en las redes sociales por una parte pues como decías Beto pues que la autoridad no detenía a tiempo el supuesto sismo catastrófico que va a suceder el otro todas estas como decirlo profecías de la Biblia donde no se a quien se le ocurrió y seguramente la gente que nos está viendo recibió una cadena de esas en Whatsapp o en Facebook donde juntan no toman un capítulo de la Biblia un libro de la Biblia nuevo viejo testamento antiguo testamento no lo sé Juan 8 24 08 y entonces es la fecha en que ocurrió el huracán y luego 07 09 y es la fecha en que ocurrió el sismo el primer sismo en Oaxaca en Chiapas y en México y entonces también la gente empezaba a decir a ver no es que ya viene el apocalipsis quien donde estaba esa autoridad que decía a ver no alto esto no es cierto y no se dejen llevar por este tipo de información pero a tiempo pero si hubo acuérdate que hubo un comunicado del gobierno del estado del gobierno del estado del gobierno federal pero cuando salió ese comunicado salió carrón 8 días después donde decía ya se acabó el mundo la gente ya se ve de otro país pero que fue lo que dijo ese comunicado que no se hiciera caso a las redes sociales que lo que se estaba diciendo que eran solo mentiras en fin si tarde salió pero salió finalmente se aclaró esta situación pero que además los medios yo creo que los que estamos aquí me parece que también fuimos muy responsables muy responsables en estarle diciendo a la gente por ejemplo ahí en la estación en Notisistema a cada dato nos preguntaban nos mandaban estas caídas oiga no no haga caso me parece que eso era lo que teníamos que hacer finalmente es mentir todo esto mira que bueno que citas la transmisión que hizo Metrópoli a mi me tocó estar escuchando en ese momento el día del terremoto a Pedro Mellado y a Esperanza Romero a quien les envío un fuerte abrazo ellos estaban recibiendo en ese momento la comunicación el reporte de Gustavo no de Arturo de Arturo de Arturo me pareció muy impactante y me pareció que hubo una especie como de desencuentro al aire lo digo con todo respeto para Arturo y para Pedro Mellado me dio la impresión de que quizá o Pedro Mellado no entendió lo que estaba sucediendo con Arturo o Arturo se dejó guiar exclusivamente por lo que fueron sus emociones hay una tendencia en lo que es la comunicación a nivel de lo que es la formación de los nuevos recursos de los nuevos estudiantes que te dicen a ver me dejas a un ladito todas tus emociones y me dices el dato de manera fría y totalmente comprobable que esto no hubiera sucedido si se le pide esto a quien estaba armando la historia de Frida Sofía Arturo empieza a hacer su reporte y de repente se le quebra la voz y dice Pedro Mellado estamos teniendo problemas con la comunicación y luego dice en un momento la restablecemos vuelven a tener comunicación con Arturo y dice no, no estoy no es que haya problemas con la comunicación me está costando mucho trabajo informar esto que está sucediendo en México nos acaban de desalojar del Congreso de la Unión voy saliendo de este lugar estoy tratando de comunicarme con mis seres queridos y nadie me responde y entonces dice Pedro Mellado palabras más palabras menos capaz de que si me lo pone textual me va a jalar las orejas pero dice hay de nuevo problemas con la comunicación y entonces lo que yo entendí era problemas con la comunicación en lo interno desde el punto de vista público es muy claro es un reportero que se está viendo totalmente afectado con el recuerdo de lo ocurrido hace 32 años en la Ciudad de México en donde estaba totalmente devastada toda la geografía urbana y un señor que es el conductor de este espacio en Radio Metrópoli desde Guadalajara que quizá no tenga todo ese antecedente o que quizá no le parezca lo más oportuno para el auditorio el saber que está totalmente impactado por la emoción no sé es la duda con la que con la que yo me quedo ¿no? otro dato también que me parece muy interesante lo que ocurre en imagen cuando se reporta que dentro de las personas fallecidas está la esposa de uno de los reporteros y como todo el grupo de imagen lanza sus condolencias inmediatamente y terminan llorando junto con la persona que está haciendo el reporte pero bueno son cosas que también tendríamos que valorar y luego no sé me da la impresión de que quizá si se analiza lo que ocurre en otros países desde el punto de vista de cómo confrontar una tragedia si nos vamos al caso de Japón quizá existan mesas de información permanentes ante una amenaza de tsunami o alguien que está diciendo no, no es cierto eso de que Mateo 23 ya advirtió que se iba a acabar el mundo si eso sigue estando todavía como muy como muy desfasado tiene razón como tú dices la verdad es que si empezó como a subir mucho esta información y la gente ya se empezó a creer a tomárselo muy en serio y asustarse de veras de lo de que venía un super mega terremoto y no sé qué y si hubo informes incluso el sismológico no sé cada cuánto tipo está publicando ese tipo de información y en su página está claramente hasta las preguntas frecuentes de qué dice pero a mí esto me deja la sensación de que nos hace falta mucha educación o sea cómo es posible realmente que la gente se asuste de porque alguien está prediciendo un sismo no se pueden predecir los sismos ni en Japón y por ejemplo se tiene la idea de que la alerta sísmica que hay en Ciudad de México que alerta con 50 segundos antes de que se sienta se tiene la impresión de que se predice y no se predice sino que ya lo sienten pero la alerta llega antes de que las ondas sísmicas llegan a la ciudad entonces creo que hoy necesitamos tomar este tipo de coyunturas para decir hace falta apretar estamos muy mal en ciencia todo este tipo de información tiene que permear todos tenemos que estar muy capacitados ¿por qué? porque estamos en un país altamente sísmico sobre todo los que vivimos aquí en el occidente o en el centro es altamente sísmico entonces necesitamos más información porque efectivamente es cierto lo que tú comentabas Alberto de que se tiene previsto bueno se sabe que hay una brecha sísmica en Guerrero que hace más de 80 años que no tiene sísmica entonces se prevé que ahí se estima precisamente por su inactividad que eventualmente puede generar un sismo de magnitud importante en la Ciudad de México hasta de 8 y que puede causar movimientos sísmicos de hasta 3 minutos el de ahora fue de 1 entonces es como decir a ver la Ciudad de México ya sabemos que está en una zona lacustre el suelo tiene el potencial altamente expansivo de las ondas sísmicas entonces necesitamos trabajar urgentemente tanto en información digamos tanto en divulgación de la ciencia como en desde lo básico pues hasta que todos estamos conscientes de que va a seguir temblando ese es un hecho todos los días tiembla en el país pero nada más yo me pregunto una cosa estamos ahorita transmitiendo ¿qué pasaría si empezara a temblar? ¿saldrían corriendo o se quedarían en su lugar? no, tenemos que salir tenemos que salir aquí ya pasó el año pasado tembló en el quinto piso entonces y la o sea bueno al menos hablando del sistema de radio y televisión la indicación es que tenemos que salir Master deja algo de protección primero va a salvar la vida de los trabajadores y de las visitas que tienen en el edificio es parte de los protocolos que tenemos que discutir y conocer con mucha profundidad en la Ciudad de México se conoce por parte del gobierno una serie de medidas muy claras de qué hacer en el caso de sismo igual existen siempre reporteros que quieren juzgarla al héroe y que se le hizo salte y no se sale pero yo quisiera concluir lo que mencionaba a propósito de Arturo García Caudillo por supuesto yo no lo conozco pero en términos fraternos en términos solidarios un fuerte abrazo para él por todo lo que tuvo que vivir ese 19 de septiembre igual un abrazo para para Mellado esto nos templa nos hace obligar pues la la reflexión ¿no? de qué es lo que somos como sociedad quiénes son sus medios de comunicación qué tan buenos o tan malos son con el paso del tiempo ante situaciones trágicas como estas que estamos viviendo en este momento yo lo que sí creo es que resulta muy complejo el enfrentarnos a una problemática de un terreno que constantemente tiene movimientos telúricos y que no sepamos que la difusión en ciencia en la República Mexicana esté tan jodida si me permiten la expresión que las universidades en lugar de tener gran presupuesto para llevar a cabo este tipo de investigaciones no se esté haciendo al contrario los reportes son permanentes y que en un lugar como Jalisco marcado por la zona volcánica de la primavera no tenga alarmas sísmicas Guadalajara yo iba a preguntar la pertinencia de tener en el área metropolitana de Guadalajara una alerta sísmica tanto por la primavera por el volcán de Colima por el terreno que tenemos las fallas que tenemos fallas en Zapopo las de Zapopo antes y están recordarás a Jaime Arturo Paz García por supuesto ok él hizo una alarma sísmica aquí en Jalisco y nadie le hizo caso ¿y qué pasó? no pasó nada y lo mismo yo creo que hasta antes de la de la Ciudad de México alerta alarma sísmica él lo hizo estamos hablando antes de las explosiones imagínate nada más él hizo esa alarma sísmica y nadie le hizo caso y ahí se quedó entonces digo si hay un antecedente sería bueno que también sobre todo nosotros los medios que estamos en constante relación con la gente tuviéramos una alarma sísmica para más o menos este darle como se dice una responsabilidad a estos hechos y yo nada más una cosa ya para terminar yo les preguntaba yo les preguntaba que si se quedaban o salían corriendo porque al conductor de Foro TV le pasó empezó la alarma sísmica imagínate que miedo a ver empieza oye estoy oyendo la alarma sísmica yo estoy hablando aquí con Begoña ¿qué hacemos Begoña? ¿nos salimos o qué hacemos? y entonces ya empezó a temblar y empieza a sentir que empieza a temblar a ver vamos a hacernos y empieza a pararse pero no termina la transmisión incluso se sale pero no se desconecta el micrófono entonces a mí me parece ok no debe haber conductores héroes ni periodistas ni reporteros héroes sí pero también hay una responsabilidad él mantuvo la calma hasta donde pudo y realmente no sé si sea el mismo el que yo vi pero yo también creo que era de televisión el que yo vi que estaba transmitiendo en vivo y dice está sonando la alarma sísmica perdón voy a evacuar se levanta y se va eso se debe de hacer si tú no pones el ejemplo de cómo tienes que poner a salvo tu vida cómo le dices a la gente que lo haga y los camarógrafos dejan hasta el micrófono y los camarógrafos se quedan o sea dejan la cámara no mira está peñita y se queda la cámara y se ve que todo se empieza a mover pero los camarógrafos también se ponen a salvo entonces yo creo que aquí es que hay que valorar hasta qué punto tienes esa responsabilidad y como dice Violeta a ver cierra la transmisión y es también decirle a la gente a ver haga usted lo que yo estoy haciendo me voy a salir y sálgase con cuidado no grite no empuje no llore no 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 usted se le va a dar a la cara no se le va a dar lo hizo Lourdes Guerrero en el 85 lo mismo porque al final de cuentas luego hay ejemplos por ejemplo de reportados sobre todo cuando hay huracanes y eso que ahí están afuera y les caen cosas ellos se ponen en riesgo y se ponen frente a la corriente de aire exactamente o sea vientos de violencia y ellos se ponen en riesgo cómo le pueden o sea cómo le piensas a la gente que se cuide si tú estás poniendo tu vida en riesgo o sea ninguna noticia vale una vida pero se van y los mandan de corresponsales ahora con el huracán en Miami todo Miami estaba solo o sea toda la gente la evacuaron y entonces mandan reporteros de todas partes del mundo para que cubran esa nota y están al lado del mar en la avenida principal no sé cómo se llama de Miami poniendo en riesgo su vida y con el huracán y la palmera por un lado es parte del show es parte del rating también de esa televisora que lo hizo todos capitalizan una tragedia al final de cuentas sí y este esa forma como se observa que si mando gente en donde hay una tragedia me da mucho rating que es lo mismo que ocurre con la cobertura del cotidiano a ver noticiero Televisa TV Azteca o cualquier otra cuántos muertos me puedes presumir ahora cuántas personas ejecutadas vas a presumir ahora y ese es otro asunto de cómo en calidad de sociedad no siempre amarramos bien qué es lo que estamos demandando de nuestros medios de comunicación yo pongo un ejemplo estuve trabajando por más de cinco años en Televisa y un día que me tocaba hacer una guardia policiaca por puro morbo empecé a contar las notas que se iban a presentar al día siguiente de la fuente policiaca era cerca del 70% de la información ajá y es lo que consume el es lo que más le gusta el morbo la ciudadanía en la mañana y en la noche entonces por supuesto que lo primero que te dan es el grado de la tragedia la situación de cómo ocurrió pero no se explica que es lo mismo que estamos discutiendo en este momento no hay explicaciones de cómo enfrentar este y el hecho de que un reportero en cada hijo te dio porque de repente de repente cada uno de los que estaban en la Ciudad de México con su celular era un reportero estamos en estos momentos aquí y luego lo subían esto también provocó mucho desconcierto Marichuy por favor brevemente quiere cerrar ya para concluir bueno yo cierro con algo positivo me quedo con lo bueno de la sociedad que se mostró muy solidaria con este pues lamentable situación del terremoto en lo que es parte de la república en algunos estados y que la gente realmente se unió en momentos tan difíciles sin importar lo que me agradó más bien las personas que menos tienen fueron las que más aportaron la verdad eso sí me llena mucho de alegría saber que todavía hay gente que realmente piensa en los demás a pesar de que a lo mejor están muy limitados económicamente pero nos mostraron esa cara esa cara de realmente de personas solidarias que en ese momento pues otras personas también necesitaban pues alimentos básicamente y lamentable por algunas autoridades o políticos funcionarios pues que nunca se dieron a lo mejor no se presentaron ni siquiera a apoyar en centros de acopio o sea la verdad sí en ese sí es una lamentable sorpresa de ellos que después buscan el voto ya será el próximo año pero bueno en estas circunstancias creo que debemos ser solidarios ok pues es que con esto concluimos la sociedad misma nos da una lección a todos a los políticos autoridades a los medios de comunicación nos da una lección frente a todo lo que hemos escuchado y le hemos dicho esta semana a lo que es o como se presenta en nuestro país con miles de desaparecidos con el narcotráfico a todo lo que da con el crimen organizado con esta inseguridad y este México que es solidario que sale al frente y que hace o bueno que se genera como lo decían el martes los académicos una autoestima colectiva que ya la veremos en el 2018 efectivamente Wicho muchas gracias por habernos acompañado Violeta muchas gracias muchas gracias Beto muchas gracias Marichuy lo esperamos el próximo lunes en Estación Central que tenga buen fin de semana por favor confirme siempre las fuentes lea los periódicos escuche medios de comunicación alternos a las redes sociales y compara la información para que no se deje llevar por datos pues que no están verificados ¿sale? que pase buen fin de semana hasta el próximo lunes gracias Estación Central confluencia de ideas y expresiones escúchanos el próximo lunes lea los periódicos les cauchas de las redes sociales los periódicos